¡Uy, qué precioso! ¡No! 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 ¡A la boca! ¡No! ¡No! ¡Cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ardilla? ¡Todos los santos! Y yo creo que... Tienes que eso no es bueno, pero no. Se hace adictos a esto, ¿no? A las frutas. Es que no es bueno darles los santos. Muy bueno. Se vuelven adictos y también... Como que tienen problemas ellos después, porque esto hace un poco no es bueno para ellos. Gracias por ver el video.